¡Suscríbete al canal! Las conozco mucho y no sabía muy bien qué diseño hacer, que las pudiera gustar a las dos, así que decidí hacer el efecto mármol con acrílicos, que no lo he practicado mucho, lo suelo hacer más con geles, creo que me resultaba más fácil o eso pensaba, pero la verdad es que después de hacer este diseño me di cuenta que es fácil también hacerlo con acrílicos, que simplemente tienes que tener un poco de cuidado de no revolver demasiado los acrílicos y ponerlos que estén un pelín húmedos, pero tampoco que estén demasiado secos ni mojados, no sé si me estoy explicando, pero bueno, creo que veis más o menos a lo que me refiero en pantalla, se explica solo, y bueno, simplemente quería traer este diseño que creo que es bastante bonito y que puede gustarle a las dos, espero, Cristi y Silvia, que os guste, de verdad deseo de todo corazón que paséis un feliz cumpleaños, que disfrutéis con vuestras familias y amigos y que, bueno, que cumpláis muchos más años y que sigamos en este grupo y espero conoceros un poquito mejor para que podamos tener también una linda amistad y nada, eso, que paséis un gran cumpleaños, espero que os guste, no sé si explicarlo porque ya simplemente os he explicado lo que hago, como veis es una uña estileto, quería usar una mezclita que hice yo, que estará dentro del sorteo que próximamente haré, y bueno, decidí por eso hacerla en estos tres tonos, usé un blanco, un cover, que es el que me mandó Amanda, y este azulito que no tiene marca, que es uno de un pack de estos que compras 12 colores en Ebay, y bueno, simplemente una vez que ya tengo la base hecha con el efecto mármol, lo que hago es darle un poquito, como os he dicho, de una de mis mezclas que ya está también subida al canal, en la cajita de información os voy a dejar el link a esta mezcla por si queréis ver cómo la hice, y si la recreáis espero que me lo digáis porque me gustaría muchísimo verlo, y también os voy a dejar el link directo al grupo de Facebook El Arte en Tus Manos por si os queréis unir, y también los enlaces de todas las chicas que participamos en la colaboración, para que paséis a ver los diseños o los vídeos que nos traen ellas para los cumpleaños de Christy y Silvia, ya que a lo mejor es un diseño de uñas como otra cosa, la verdad que son bastante artistas mis compañeras, y no tiene que ser solamente en el tema de uñas, hacen diferentes manualidades muy muy bonitas, así que os invito a que paséis por sus canales y veáis lo que ellas nos están trayendo. Y bueno, simplemente como habéis visto, una vez que ya tengo los toquecitos de la mezcla por donde yo quiero, encapsulo la uña, os he dejado como encapsulo ya que solamente es una uñita, y así podéis ver si os apetece como yo encapsulo, y una vez que ya está encapsulada y se quita la uña, limé y pulí fuera de cámara, para que no se hiciera tampoco muy largo, ya que es un vídeo bastante simple y rapidito, y le di una capita de top coat, simplemente, y ya estaría. La verdad es que es un diseño, como he dicho, muy muy simple, pero a mí me encanta. El efecto mármol creo que luce muchísimo en un set, que le puede dar ese toque diferente también al set que estés llevando a esa manicura. Y bueno, como veis, la mezclita es holográfica, es preciosa, a mí me encanta. Espero que os guste también a todas vosotras, muchísimas gracias por ver, por comentar. Si te ha gustado, dale like y comparte. Si no estás suscrita, te invito a que te suscribas, y que le des a la campanita para activar las notificaciones, y así te lleguen siempre las notificaciones cuando subo vídeo. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí, que tengáis un gran día, y nos vemos el lunes en el próximo vídeo. ¡Adiós!